Este año, al igual que los anteriores, la administración se ha encargado de que sea un día especial para los adultos mayores. Ellos desde el principio de la semana se prepararon para esta jornada. Muy bien, es entretener el tiempo, integrarme con las compañeras. La organización de la banda está conformada por 45 integrantes. Es el desfile del adulto mayor con el vestuario militar, o sea, el vestuario oficial para dar mejor presentación de la banda del adulto mayor. Con muchos ensayos, para salir bien, porque se trata de llevar una buena imagen del municipio de Urrao. La inclusión de los adultos mayores va creciendo cada vez más. En esta ocasión se tomaron el parque principal para su festejo. La celebración del mes del adulto mayor ya la habíamos arrancado en días anteriores. El asilo, lo que llamamos el asilo, que es el centro de protección social al adulto mayor de acá de Urrao. Estuvimos todo el día con actividades artísticas, culturales, les llevamos un grupo musical que vino de la ciudad de Medellín. Estuvimos celebrando todo el día la actividad, les dimos regalos a todos los abuelos. Estamos como haciéndolos sentir muy bien, especialmente pues en este medio agosto. Arrancamos entonces con el desfile de la plazuela con todos los grupos, los 10 grupos que tenemos rurales, los 3 grupos urbanos desde la plazuela y ya acabamos de salir del templo de la Santa Eucaristía y ya seguimos con todas las actividades, todo ha sido un éxito. Estoy supremamente feliz, contenta, doy gracias a Dios por estar en ese grupo, me han atendido muy bien, he pasado muy bueno, nos quieren mucho, muchas actividades, gozamos ahí, pasamos muy rico. Y uno como viejito ya pues uno tiene que apegarse a todo lo que le... ¡Ajá! Divertirse para allá raticos, porque le voy a decir, soy un algo cusumbozolo, pero para eso es bueno estos raticos. En medio de música, baile y risa, los participantes se olvidaron de obligaciones y los achaques comunes de la edad y pasaron a vivir un día lleno de entusiasmo y alegría.